Hola a todos, son las 7 de la mañana, acabo de llegar a Cegama y está lloviendo. Hoy voy a participar en la Cegama de socorre, una de las carreras más importantes del mundo del trail en la que participa gente de talla mundial. Se va a disputar en lo que es el parque natural de Araches Gorri, subiendo estos montes, y tiene una distancia de 42 kilómetros en un tiempo máximo de 8 horas, que espero cumplir. ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! Y de momento me encuentro bien, veo por delante del tiempo de corte, así que eso está bien. Y sobre todo, sigo con mi objetivo, que es ir pasando cimas, y sobre todo, no perder mucho tiempo para ir relajado con los tiempos de corte. Así que venga, a por el garage, luego bajamos, y luego por lo siguiente, poco a poco, cima a cima, más cerca de la meta. ¡Venga, venga, venga, venga! Llevamos un par de kilómetros que está siendo un global azar. ¡Joder! Menos mal que esta vez, sí, iba a hacer batías apropiadas, pero como última vez. Porque si no hubiera besado el sur, más de una vez. ¡Venga, venga, venga! ¡Espi, espi, oye, ha pasado ya hoy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eurre, eurre, hostia! ¡Venga! Puta subida de la garage. O sea, vamos casi, casi trepando. Está siendo duro de cojones. Y eso que no la subida dura de la carrera. Menos mal. ¡Eso es un par de la garage! ¡Dios! ¡Vaya subida, eh! ¡Eso es un par de la garage! ¡Dios! ¡Cómo que acaba, tío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Échale, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Peturi! ¡Abraga, apa! ¡Tipitaco! ¡Ketorrionea! ¡Abraga! ¡Arivo! ¡Venga ya! ¡M ¡Venga, vamos a ver si corre! ¡Gracias! ¡Échale! ¡Hala bien! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¿Qué te digo aquí? ¡Cabón coronel, descorrí! Ahora voy a ir por el churi y lo voy a decir que sí y lo llevamos para abajo ya casi está hecho. ¡Venga, venga! ¡Joder! Estamos atravesando el casterío el descorrí y está siendo... ufff bastante técnico y bastante complicado porque son piedritas y cuesta mucho pisar bien así que hay que ir despacito y andando y bueno, poco a poco me hacéis la meta ¡Ale! ¡A seguir adelante! ¡Ale! 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 he preferido bajar el descorrí hay que decir que... me he metido unas tortas como dos... increíbles, eh! o sea... me he perdido la cuenta de todas las veces que me he caído bajando el descorrí o sea... era... una baja llena de piedras y barro que lo único que hacía era... resbalarte y darte hostias básicamente un peligro total lo bueno es que ya... eso lo he dejado atrás y hoy estamos en una zona más de transición y... bueno... por fin puedo correr un poquito así que venga... a remontar el tiempo perdido Llevo llegar 5 horas corriendo y he llegado a los campos de urbilla que si no me equivoco ya sé que es 9,27 metros así que... ahora es una zona más o menos llana que voy a poder tratar y sobre todo recuperar un poco de tiempo porque... subiendo el descorrí he perdido muchísimo tiempo muchísimo y ahora mismo voy un poco justo con el corte así que venga poco a poco para adelante vamos bueno... última cima del perfil y esto ya está subimos este monte y luego ya es todo para abajo eso sí a veces subir es más fácil que bajar porque globalizado es que nos estamos encontrando bajar se nos ha convertido en una odisea última cima superada y... como todas anteriores con niebla ha sido la gran compañera de esta carrera ahora para abajo y a la meta últimos kilómetros y ya está casi en Cegama dios que carrera por dios veo que hay sufrimiento que les tomara un huevo o sea la verdad es que la volveré a repetir y eso lo estoy pasando de un justito eh pero... como mola como mola o sea creo que me ha ocurrido en mi vida con una carrera que me haya gustado tanto o sea que me haya ayudado tanto es increíble la gente en todas las instituciones animando o sea ha hecho un día a mano y así por toda la montaña había grupos de gente animándote o sea ha sido increíble increíble venga últimos kilómetros de la meta ¡Vamos! ¡Que viene un corredor más! ¡Otro fuerte estuporte! ¡Aquí no tenemos que ir grabando! ¡Inmortalizando el momento! ¡Nos tenemos 1001! Yo soy la ropa de piña ¡Masaya! Soyuida ¡titulado por Jalungarcelorani! ¡Ohoy digo ¡¡ 02 partecipantes ¡Yay! ¡Suscríbete al canal!